Están retirando el cuerpo de Mafalda, hay mucho operativo policial, incluso ha bajado el jefe de la policía de la provincia de San Luis. Mucho, mucha gente de policía de distintos lugares, jefe de lo que es la investigación de la policía de la provincia de San Luis directamente. Y ahí está el jefe de la policía de la provincia de San Luis, señor Zoroa, que también ha bajado de la provincia de San Luis, en este caso, para... En tantos años yo, de periodista, nunca vi que bajara tanta gente de San Luis, como el jefe de la policía de la provincia de San Luis, que se encuentra aquí, en este lugar, como gente de investigaciones, que han bajado también de la provincia de San Luis, en este caso. Pero, lamentablemente, no tenemos participación en el sentido que nadie ha hablado. Pensábamos que iba a hablar el fiscal Illera, el fiscal general Maximiliano Basla, tampoco ha hablado. Y, bueno, estamos esperando la palabra del comisario general Contreras. Pero, bueno, hasta el momento, no hemos tenido ninguna, ninguno de la palabra de los jefes de alto rango, hemos tenido, ninguno hemos tenido la participación en este momento. Estamos transmitiendo desde muy temprano, desde la ciudad de Villa Mercedes, este caso, este homicidio que ha sucedido aquí en el barrio La Rioja, Chacabuco, el 140, pero nadie ha hablado con nosotros. Hasta ahí se retira la morguera municipal. Y sigue todo cerrada la calle, mucha gente se ha llegado hasta este lugar, pero no tenemos la participación. Dani, Dani, hablamos con Contreras entre todos. Bueno, ahí estamos abriguando, dice que no puede hablar la policía porque el fiscal nos los deja para no entorpecer en este lugar, ni tampoco para entorpecer a la fiscalía, poder investigar. Y estamos, seguimos esperando poder intentar hablar con alguien. Hay varios colegas periodistas en este lugar y que no podemos llevarle la información que quisiéramos. Pero esto es lo que sucede, estábamos de las dos de la tarde aquí, en una tarde fría, que por ahí caía algunas pequeñas lloviznas, se disipaban. Pero esto es lo que sucede en este departamento, mejor dicho, que sucedió, perdón, que sucedió un homicidio de una señora, Mafalda, que la conocía todo el mundo. Hoy estamos aquí para llevar todo lo que sucede, lo que ha acontecido, que ustedes lo han seguido de cerca, pero que no podemos tener la participación, ni de la fiscalía, ni del Poder Judicial, ni de la policía de la provincia, en este caso, aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Ahí está también la gente de homicidios, que ha estado trabajando también, toda la tarde. Esto es lo que acontece en esta tarde en la ciudad de Villa Mercedes. Nos extraña, de tantos años de profesión, nos extraña que han venido el jefe máximo de la policía de San Luis, en este caso, cosa que nunca sucede. Bueno, hoy está acá en la ciudad de Villa Mercedes y queremos saber qué es lo que sucedió, cuál es la línea investigativa que siguen, hasta vinieron un perro de canes para buscar huellas o rastros y que también ya se retiró. En este caso, estos delincuentes escaparon hacia lo que es calle Chacabuco, hacia lo que dicen la gente que participaba hacia el oeste. Pero bueno, hoy es muy triste. Hay muchísima gente detrás mío, vecinos, familiares, que han venido hoy a este homicidio tan triste en la ciudad de Villa Mercedes. No, no hay domos. En este lugar no hay domos. La única cámara que hay es al frente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentación que está ahí, que es la que estamos mostrando, y la cámara está arriba. Esa cámara es únicamente, ahí se la mostramos, del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación. Otra cámara no hay, por el momento acá no hay. Pero esto es todo lo que podemos comentarles en este lugar. Y esta es la situación que se vive aquí en Chacabuco 140. En la ciudad de Villa Mercedes, la policía de homicidio sigue trabajando en los distintos departamentos del medio, del segundo piso, preguntando, investigando qué es lo que ha sucedido. Pero hasta el momento no hay ninguna, no tenemos a los periodistas ninguna participación ni investigación. Pero vuelvo a repetir, por aquellos que se están enganchando en este momento, dos personas estaban, habían abierto la caja de electricidad. Estaban haciéndose los electricistas y de pronto cortaron la luz del departamento de la señora Mafalda. La señora Mafalda sale afuera a ver qué había sucedido. Ahí entran los dos, aparentemente, por lo que nos dicen, los dos delincuentes, la golpean salvajemente en su rostro y sucede lo peor. Y eso es lo que ha pasado. No podemos dar más detalles porque... Y esto es lo que ha sucedido aquí, en el barrio de La Rioja, en la ciudad de Villa Mercedes. Hemos querido llevar toda la información de lo que hemos podido. Pero no hemos tenido suerte, ni con la policía, ni con el Poder Policial. Pero gente, no sé si habla nadie. Nos vamos, buscando... No, no habla nadie. ¿Tenés algo para agregar, querido? No, nada. Lo que tengo para agregar, la preocupación de la gente. Porque aquí, a través, como en las redes de ustedes, de Latina, y como en las redes nuestras, veo noticias. La gente se expresa, como otros colegas. Y te dicen, che, pasa acá, pasa allá, pasa allá, ya, 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 ya. En distintos lugares y ya no es algún sector. El mapa del delito, ¿viste? Sí, sí, sí. El mapa del delito, el mapa del delito de Villa Mercedes. Hoy. Aparte, ¿sabés lo que yo digo, Daniel? Estamos con un colega, Daniel Gutiérrez. Bueno, lo que decimos es que nunca sucedió que yo, en 24 años de periodismo, que haya bajado un jefe de la policía de la provincia, en este caso. Que haya venido gente de homicidios, de investigaciones, de la provincia de San Luis. Yo recuerdo cuando mataron a la policía de Domínguez. Bueno, sí, pero estamos hablando de un policía. No estamos hablando de una persona normal. Y yo sé, me consta, viste, por el hecho de inseguridad que hemos vivido en lo personal, me consta que están preocupados. Pero bueno, si está preocupada la policía, estamos embromados, ¿no? Sí, 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 lamentablemente, amigo. Bueno, nos vamos. Gracias. Buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. No hemos tenido respuesta, lamentablemente. Seguramente iban a hablar mañana. Sí, sí, mañana dijo Basla, el fiscal general Basla, que esperaban un tiempo. Y Yera también dijo lo mismo. Bueno, la policía de la provincia no puede hablar porque no lo dejan los fiscales, por una cuestión de investigación. Sí, sí, depende de los fiscales. Claro, esto depende del fiscal. Pero bueno, homicidio está trabajando por todos lados, que son de San Luis, creo. Pero nunca pensábamos esto. Yo pensé que esto todavía no iba a llegar a Mercedes. Y llegó. Y llegó. Salvajemente. La gente está preocupada por eso, ¿no? Que te puedan matar. Salvajemente. Como lo vemos en la televisión nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Que te matan por cualquier cosa. Sí. Aún entregándole lo que te piden. Sí, sí. Y te matan. ¿Sí? Aún entregándole lo que te piden. Chau, amigo. Bueno, nos vemos. Nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Muchas gracias a todos los conectados y a aquellos que nos han seguido. Seguramente mañana iremos a estar con el fiscal para que nos comente un poco más y se pueda revelar un poco más de esta situación que se ha vivido directamente desde este lugar. Barrio La Rioja, Chacabuco y Las Heras. Gracias. Gracias.